En rueda de prensa, Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, conversó acerca de la Copa Sudamericana. Anunció que desea que Barranca Bermeja sea una sede de este evento deportivo, señalando que iniciando el 2024 estarán en la ciudad una delegación de la Conmebol para verificar si el estadio Daniel Vigas Zapata cumple con los requisitos para ser sede oficial de este torneo internacional. En el mes de enero va a venir una visita a la Conmebol y tenemos que estar preparados. El sueño nuestro es jugar la Copa Sudamericana en Barranca Bermeja, no en otra ciudad. Hace dos días estaba en la asamblea de la IMAIOR y tuve oportunidad de reunirme con el secretario de la Federación Colombiana. Me confirmó que va a venir una visita que está esperando la fecha de confirmación por parte de la Conmebol. Tenemos que adecuar este estadio. El presidente señaló que ya se encuentran revisando los pasos a seguir emitidos por la Conmebol para realizar las adecuaciones del Villa Zapata. Además, dio detalles de las sanciones por parte de la Confederación en caso de no cumplir con los requerimientos. Sí, señor. Nosotros ya respondimos el cuestionario de la Conmebol. Más de 250 requerimientos. Porque el estadio tiene que ser certificado por la Conmebol. Entre ellos, para nombrar tres o cuatro, está el tema de la iluminación. Nosotros no cumplimos, creo, con el requerimiento de ellos. El tema de la asistencia al estadio, de las condiciones. El tema de los camerinos. El tema de las comunicaciones para el mundo. En fin. Y hemos respondido. Ellos ya tenemos el manual. Y desde nosotros lo hemos hecho. Y esperemos que usted la visite. Hay una cosa que es importante. Que es destacar. Nosotros, hay muchos de los aspectos que probablemente no se puedan cumplir. Y esos aspectos que son obligatorios, pues son sancionados y nosotros decimos jugar aquí, financieramente y económicamente. La sanción mínima es de 5 mil dólares. En cada aspecto sería sancionado. El equipo abrinegro se encuentra ultimando detalles para este gran evento deportivo, ya que es la primera vez que el conjunto petrolero clasifica a un torneo internacional.